Allá de Temisco Morelos, así es de que bueno, ahí la mejor de la suerte, por allá Chichao de Higuerón Morelos Y vendrá, vendrá Morelos, venga a levantar su boletito compa Aquí nos quedan todavía boletitos, así es de que, ahí lo tenemos Por allá se va con este toro nombrado el campeoncito de Rencho la Nochebuena Rencho la Nochebuena, por allá Vengase, vengase al centro de ruedo, la marrana de Tuzatlan Rojato de Feria, muchísimas gracias, ahí a la coordinación que lleva a cargo el amigo Javier Peralda Gracias, al nombre Vida Tranquil Al montarnos al toro, pensamos en ti Así pues, te rogamos no guíes por un buen camino Para que cuando llegue la última e inevitable monta No llames y nos digas Venga hijo, tu monta le he dado por buena ¡Fuerza, lléprende! ¡Y ahí le va! ¡Ay, que está pasando el reparo! ¡Algárrate, muchachos! ¡Ahí estamos, el toro! ¡Tú vamos! ¡Ahí vamos a ver este! ¡Este es el regalo! 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 ¡Nos andábamos equivocando! ¡Pero es el regalo! ¡Vamos a ver más horas! ¡Este fue el regalo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Y ahí el regalo! ¡Hotras! ¡Este es el regalo! ¡Este es el regalo! ¡Es el regalo que le para la // ¡Este es el regalo! ¡Este es el regalo! ¡Este es el regalo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ahí está el Coranillo! ¡El Coranillo! ¡Ahí le va la vuelta! ¡La vuelta! ¡Agárrate, chistado! ¡Agárrate, callazo! ¡Adeja! ¡Por qué hay chiste! ¡Alguien! ¡Alguien por allá el Coranillo! ¡El Coranillo! ¡Qué bueno! ¡Está siendo dominado! ¡Callazo! ¡Qué paso, Morelos! ¡Ahí está asegurando la monta! ¡Ahí llega el asco! ¡Así se van a dar! ¡Que se caen las causas! ¡Porque, fuerza! ¡Aquí está! ¡Callazo! ¡Calledalo! ¡J tracked! ¡Guy a Meido! ¡ carece! ¡Atras, bites! ¡Ar are you hoff! ¡Agárrate, Lord Villador! ¡Jagainst, ¡Está saliendo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Calle, caiga! ¡Acarro de chingado! ¡Ave un poco, con más! ¡Calle, va! ¡Ave un poco! ¡Esta, cuesta! ¡Esta, cuesta! ¡Fuerza! ¡Y oye, voy! ¡Que te cuesta, cuesta! ¡Ave un poco! ¡Ave un poco! ¡La cuesta! ¡La cuesta! ¡Y te va! ¡Te va! ¡Te vas, muchacho! El consagro ha captado, ha saturado, concian el alto, y péntalo, concian el alto, ayúdenme, 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 ayúdenme ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!